3. La Preciosísima Sangre La sangre preciosísima de que he hablado fue conservada al principio bajo una arcada subterránea. Era un espacio oscuro al cual se llegaba solo pasando bajo muchos otros arcos y bóvedas. Bajo una de estas bóvedas veía yo plantas y arbustos y provisiones. En el invierno llevaban allí árboles floridos. La sangre preciosa se conservaba en una especie de cáliz y posaba sobre el altar delante del cual ardía una lámpara en una especie de tabernáculo fabricado en ángulos con una abertura. A aquellos esposos los he visto adentro a menudo entregados a la oración. Más tarde he visto que hacían vida hermítica, separado uno de otro a cierta distancia del castillo, y que se reunían solamente para hacer sus devociones delante de la sangre preciosísima. Entendí que oyeron una voz que les mandaba edificar una capilla. En efecto, fabricaron una precisamente en el lugar donde antes había sido el comedor. He visto así que la devoción a la sangre preciosísima crecía más y más, aunque siempre secretamente. Más tarde fue transmitida en herencia la sangre del Señor, con documentos duplicados, pero con reserva y mucha cautela. He visto algo de San Trófimo de Arles por aquel tiempo. Recuerdo solo algunos nombres. Ya mucho antes que el conde se uniese en matrimonio, había cristianos llegados de Palestina, y el conde los había tratado siempre bien y protegido. Había en estos lugares comunidades cristianas, aunque se mantenían ocultas. El padre de la joven había guardado secreto su modo de pensar a sus hijos mayores, que no pensaban como él. En cambio, los hermanos menores tenían la fe de su hermana, y creo que entre ellos hubo mártires. El 11 de julio volvió a decir a Anacatalina. Pensaba en la sangre del Señor, y dirige una mirada hacia el altar existente en el castillo de la condesa. He visto a esta persona cuando era niña en la casa de su padre, en la isla de Creta, y luego durante su demora con el conde en la ciudad de Roma. Allí mismo he visto a San Moisés, niño, cuando llevaba toda clase de consuelos, alimentos y ayuda a los enfermos y prisioneros cristianos. He visto al conde y a la condesa en Roma, en lugares subterráneos con otros cristianos y con los sacerdotes, leyendo en los manuscritos a la luz de las lámparas. Parecía que eran instruidos secretamente en la fe. En aquel tiempo fueron bautizadas muchas personas distinguidas. No había entonces una persecución pública, pero el que era sorprendido como cristiano estaba perdido. De tiempo atrás habían venido de Palestina ciertos cristianos que se establecieron cerca del conde, que mantenía relación con ellos. Al principio no tenían la misa y practicaban en común la oración y la lectura de los libros sagrados. Más tarde venía cada seis meses un ermitaño, luego un sacerdote de Nimes, que celebraban la misa. Esto sucedía en aquel tiempo en que podían llevar y conservar consigo la Santa Eucaristía. Cuando el conde y la condesa se separaron para vivir como ermitaños, tenían ya hijos adultos, dos hijos y una hija. Sus ermitas estaban a distancia de media hora de camino una de otra y del castillo, siempre dentro de los términos de sus posesiones. Para llegar tenían que pasar sobre un puente tendido sobre un río. Tenían una especie de edificios pequeños construidos con bóvedas. En torno había muchos cristianos que vivían en la misma forma. Se prestaban ayuda unos a otros y por fin se levantó allí un convento. No murieron allí ni fueron martirizados, porque al levantarse una persecución se refugiaron en otro lugar. El 15 de julio indicó una reliquia perteneciente al Papa Anacleto. Dijo que era el quinto Papa, sucesor de Clemente y Martín. Al mismo tiempo se refirió nuevamente a la preciosa sangre dando las siguientes noticias. El sacerdote que extrajo de la piedra la preciosísima sangre fue el santo obispo Narciso. Era de las tirpe de los reyes magos, con los cuales sus antepasados habían venido a la Palestina. Apareció una gran luz cuando por la noche excavó en el huerto de los Olivos. Estaba presente aquella virgen princesa de la cual he hablado antes. Narciso estaba vestido al modo de los apóstoles. Jerusalén era entonces apenas reconocido. A raíz de las destrucciones, los valles estaban llenos de escombros y algunas alturas destruidas. Los cristianos tenían todavía una iglesia cerca de la piscina de Betesda, entre Sion y el templo. Donde hubo ya una iglesia en tiempo de los apóstoles. Ya no existía más. Habitaban en cabañas y aunque los lugares estaban fuera de la ciudad, pagaban un tributo para poder entrar en la iglesia. En las puertas vía a un hombre y a una mujer a quienes debían pagar el tributo. Pagaban cinco pequeñas monedas y esto valía por cierto tiempo. El estanque de Betesda con sus pórticos de columnas ya no existía. Todo estaba lleno de escombros. Había una fuente cubierta con un edificio, cuyas aguas consideradas sagradas las usaban para sanar las enfermedades y la veneraban como nosotros con el agua bendita. El nombre de aquel conde era como el del amigo de San Agustín, Pontitiano. La condesa se llamaba Tastia o Dacía. No lo puedo expresar mejor. La fiesta de esta santa se celebra a fines de mayo o a principios de junio. Cuarto, noticias sobre el Cardenal Jiménez. La tarde del 18 de julio, Ana Catalina dijo de improviso. Estuvo conmigo un cardenal que fue confesor de la reina Isabel. Fue un gran director de espíritu y me dijo que yo debía acusarme del bien descuidado y no cumplido y que debía espiar mucho por los pecados de otras personas. Me indicó y mostró a Santa Dátula que tuvo la reliquia de la preciosa santa. Ella conoció el inmenso valor de su reliquia y abandonando todos sus bienes, vivió con su marido en la soledad para llorar sus pecados. El cardenal que se me apareció se llama Jiménez. No había oído yo antes tal nombre. No fue declarado santo. Quinto, la isla de Creta, Santa Dátula y Ponticiano. Viendo un día muchas cosas referentes a Santa Marta, indicó el lugar donde habitaban Santa Dátula y Ponticiano. La isla con el castillo estaban en la orilla, en el punto donde desemboca un brazo oriental de Rodano. Se empleaba cerca de media hora para recorrer esa isla. Ponticiano tenía bajo su mando algunos soldados y su castillo parecía una fortaleza circundada por muros. A la distancia de siete horas de camino, remontando el curso del Rodano, se encuentra la ciudad de Arles y cerca de ocho horas de camino más lejos el convento de Santa Marta, sobre una altura llena de escollos. El día 24 de julio narró con extraordinaria animación e infantil entusiasmo. Creta es una isla larga, estrecha y muy adentillada. En el centro corre una hilera de montañas que la dividía en dos partes. El castillo del padre de Santa Dátula era un edificio maravillosamente bello y estaba excavado en parte entre los escollos marmorios en forma de terrazas sobrepuestas. Sobre estas terrazas había pórticos de columna y los patios estaban circundados también por pórticos, sobre los cuales había jardines. El padre de la joven había edificado las terrazas y pénciles como defensas delante de su castillo. Y cuando fue iniciado en el cristianismo, le sirvió esto para separarse de los vecinos, de la cercanía del laberinto y el anominable templo de los ídolos. Era un hombre muy dado a las bellas artes, lo he visto siempre entre hábiles artistas y arquitectos reunidos en torno suyo. Tenía la cabeza algo calva y metida a las espaldas, por lo demás estaba bien formado y era muy solícito y benévolo. Poseía vastas tierras en la isla y tenía alguna autoridad. El muro exterior del castillo estaba hecho en forma de gradas. Las terrazas se veían floridas y cuidadas y servían de ingreso a las estancias interiores. Hoy es el aniversario del día en que Ponticiano venía a sacar a Dátula del palacio de su hermano, para llevarla como esposa, ya que el padre de la joven no vivía. Durante la noche he visto la maravillosa fiesta que se hizo. Aún conservo en mi fantasía los semblantes de las personas, siervas y criadas que he visto. En el palacio habitaban dos hermanos de Dátula. Ambos tenían muchos hijos, jóvenes y niñas, y había allí mucha servidumbre. Cada niño tenía un hallo y cierta cantidad de hombres y mujeres para su servicio. Estaban también todos los parrientes con su semplidumbre. El camino que conducía al castillo tenía en un trecho de media hora arcos de trunfo y asientos dispuestos a ambos lados. Los arcos estaban adornados de flores, de estatuas, de ricos tapices. Una multitud de niños tocaba y cantaba, extendiéndose hasta la puerta del castillo, delante del cual se había levantado una tribuna para sentarse la esposa. Ponticiano había llegado días antes a un puerto vecino en una embarcación llena de soldados, de siervos y de sirvientes, y de regalos y donativos. Y se había retirado a otro castillo próximo para poner en orden la procesión. Junto a la esposa, el espectáculo más conmovedor era la alegría de todos los familiares y de los esclavos y sirvientes. Todos eran tratados con mucha familiaridad, con mucha caridad y amor, y recibían muchos regalos. Y se mostraban muy contentos y gozosos. Estaban todos junto al camino que llevaba al castillo, primero los más humildes, luego los más encumbrados, y finalmente sobre sillas los niños de las familias con sus séquitos. Ponticiano avanzó con grande pompa procesionalmente, precedían los siervos con divisas y adornos de su rango, y luego los soldados que los circundaban. Conducían jumentos y pequeños caballos muy rápidos, que llevaban cestos llenos de vestidos y adornos, mientras otros conducían vasos llenos de toda clase de confituras. Ponticiano estaba sentado sobre un coche ancho y espacioso, de maravillosa belleza que parecía más bien un trono. Delante resplandecían las hachas encendidas sobre bases que parecían de cristal, y sobre el pabellón del mismo coche había semejantes luminarias. Todo estaba adornado con hermosos tapetes, con oro y placa. El hermoso coche era tirado por un elefante enjaezado. En el séquito había una gran cantidad de damas y doncellos. Todo se conducía ordenadamente, con alegría, en aquel hermoso país. Los caminos estaban llenos de flores, de hermosas frutas y de gente que reflejaba júbilo en los rostros. En todas partes había alegría, y se oían exclamaciones gozosas, sin tumulto ni desenfreno. Cuando el cortejo del esposo llegó a donde estaban los primeros siervos, colocados en el camino principal, Los que precedían a Ponticiano comenzaron a distribuir vestidos, adornos y tortas y confituras. Algunas tortas estaban adornadas de flores, de ramas y de plantas. De este modo marchaba el cortejo, mientras se hacían las distribuciones en medio del júbilo general. Cuando el esposo llegó a donde estaban los niños de familias, estos ascendieron en el camino, alfombras y géneros de seda, adornados de franjas, y el esposo fue saludado con cantos y con música por el coro infantil. El esposo descendió de su carroza, distribuyó regalos a los cantores, y el cortejo continuó hasta llegar cerca de los hermanos y familiares de la esposa. Finalmente, pasando sobre un ancho y adornado arco de triunfo, llegaron a un puente donde se detuvieron. Entre los esbeltos edificios se vio aparecer, en medio de jardines, un teatro construido en forma de nicho amplio con muchas gradas y terrazas, adornado de flores, de imágenes y de estatuas. Las gradas estaban cubiertas de magníficos tapetes, y las paredes perpendiculares de las terrazas de tapetes y de bellísimas imágenes. Parecían transparentes y traslúcidos, y recuerdo haber visto representada allí una escena entera de casa con fieras, cuyos ojos centelleaban como si fuesen de fuego. La escena de cortejo se desarrollaba en pleno día, pero aquel teatro estaba colocado en una cavidad profunda, y por esto, cuando lo circundaba, estaba iluminado con luces artificiales. Habían también hachas encendidas, semejantes a las que estaban en la carroza del esposo. En torno a aquel edificio se veía un semicírculo de edificios pequeños, de los cuales salió, a la llegada del esposo, un canto melodioso, acompañado de armonosas flautas. Todo aquello era maravillosamente bello. Lo más atrayente de todo aquel cuadro era la esposa de Atula, que estaba sentada en un elevado trono. Ocupaban las gradas en dos filas, los familiares, las amigas y las doncellas. Estaban todas vestidas de blanco y sus cabellos trenzados con arte, llenos de adornos y joyas. Llevaban velos muy largos. Atula tenía un vestido blanco y reluciente, que parecía seda con largos pliegues, sus cabellos trenzados con piedras preciosas. No puedo decir cuánto me alegraba y conmovía ver debajo de sus vestidos resplandecer sobre el corazón la cintura bordada que contenía la reliquia de la sangre preciosa de Jesucristo. Este esplendor vencía en brillo a toda la magnificencia que veía en torno de la fiesta. E hizo también que el corazón de Atula estaba sumergido en dulces pensamientos ante la presencia de aquella santa reliquia. Ella parecía un ostensorio viviente. Cuando el esposo compareció en presencia de Atula, las siervas y criados de ella, circundándolo en semicírculo, le presentaron sobre una gran almohadón de seda, los ricos presentes y dones nuciales. Eran preciosos vestidos, perlas y adornos muy ricos. Todos estos dones estaban cubiertos como un magnífico velo, y adornados de arabescos y frangas. Fueron retirados luego de allí por la sirvienta. Entonces Atula descendió con su séquito del trono. Se cubrió con el velo e hincó las rodillas humildemente delante de Pontitiana, quien levantándola le quitó el velo, y guiándola de la mano la llevó por aquella parte del cortejo que estaba a la derecha. Luego, volviendo atrás, la llevó hacia la izquierda. La presentó de este modo a la gente de su corte, como futura señora y soberana de la casa. Era realmente conmovedor ver cómo llevaba la reliquia de la preciosa sangre en medio de los paganos. Creo que el esposo se daba cuenta, porque lo veía yo muy conmovido y lleno de admiración. Después de todo esto, los esposos se retiraron con el séquito al castillo. No es para decir cuánto orden y armonía reinaba en esa multitud, y cómo aquella alegre gente se dividía y distribuía dentro de las cámaras, en los patios, en la terraza, en los pesquecillos, entre las tiendas, y cómo tomaban su alimento. Se divertían y cantaban alborozados. No he visto danza alguna. Luego vi un gran banquete, en una vasta sala redonda. La esposa estaba sentada al lado de Ponticianos. La mesa era más alta de lo acostumbrado entre los judíos. Los hombres aparecían echados sobre lechos. Las señoras estaban sentadas con las piernas cruzadas. Sobre aquella mesa presentaron cosas admirables. Se veían grandes animales y figuras que traían las guiandas sobre sus espaldas, o a los costados o incestos, sostenidos entre las paces. Era el conjunto muy vistoso, y los huéspedes bromeaban al aparecer las figuras de animales. Los vasos que contenían las bebidas relucían y transparentaban como si fuesen de Madre Perla. Durante toda la noche he contemplado este espectáculo. No he visto la ceremonia anuncial, pero sí la partida de Dátula y de Ponticianos. Muchos bagajes fueron enviados con anticipación al barco, y entre lágrimas y augurios de felicidad se encaminó el cortejo hacia el puerto. En esta procesión he visto a Dátula y a Ponticianos sentados sobre una carroza con otros personajes. El coche tenía tantas ruedas y estaba construido de tal modo, que en las sinuosidades del camino se replegaba sobre su niño, de modo que los que estaban arriba formaban un semicírculo. Estaba tirado por pequeños y briosos caballos. En todas estas fiestas no he visto nada indecoroso, ni la mínima inconveniencia. Aunque todos eran paganos, nada hubo de idolátrico. Antes bien parecía que todo eso era agradable al Señor. La familia parecía ya muy inclinada de cristianismo. Los hombres eran gallardos y hermosos, y no puedo olvidar las beltes y belleza de las doncellas y mujeres de aquel lugar. Dátula llevó a muchas consigo y también a su haya o instituto trífono, que era muy inclinada al cristianismo. No he presenciado el embarque. Sexto, reconocimiento de una religión. El día 11 de febrero de 1821, mientras Ana Catalina se hallaba en éstasis, el peregrino dejó una imagen de crucifijo sobre el lecho. La viviente la tomó y dijo, Tiene que ser venerada esta imagen. Es preciosa, estuve en contacto, por eso resplandece tan luminosamente. Poniendo la imagen sobre su pecho, esta imagen ha tocado la túnica de Jesucristo, y en esta túnica hay una gota de la sangre de Cristo, de la cual nadie tiene un oficio. Esta mancha de sangre está en la parte superior del cuello. Séptimo, otra reliquia de la preciosísima sangre. 8 de abril de 1823 He tenido grande y difícil trabajo con reliquias de tiempos antiguos. Esto sucedió en un país más distante que Tierra Santa. Los eclesiásticos de allí no eran como los católicos. Llevaban vestidos a la manera de la antigua iglesia, y parecían a los que habitan en el monte Sinai. Me parece que estuve en aquella comarca donde veo siempre al más próximo de los tres reyes magos. La ciudad donde se conserva el antiguo libro de las profecías, esculpido en láminas de bronce, está a la izquierda. Inicio de la noche En otro capítulo, habla de los manuscritos, y señala la ciudad de Otesiponte como el lugar donde se encuentran todavía enterrados. Fin de la noche Tuve allí tarea con reliquias de la sangre de Cristo, y tuve que indicar a aquellos sacerdotes un tesoro de reliquias. He visto a siete viejos sacerdotes hacer excavaciones dentro de un antiguo muro en ruina, en una cueva subterránea. Examinaron primero la bóveda para asegurarse de que no amenazaba caer sobre ellos. Las santas reliquias estaban muradas dentro de una piedra muy gruesa, que parecía formada en un solo pedazo, pero que en realidad estaba unida con arte por tres partes triangulares. Cuando lograron abrirla, encontraron dentro una espesa y oscura tela tejida con crines y pelos, y debajo de un verdadero tesoro de las reliquias más santas pertenecientes a la pasión y a la sagrada familia. Todo estaba encerrado en vasos triangulares, puestos unos junto a otros. Había allí tierra, que había estado debajo de la cruz del Señor, bañada y coloreada con la sangre del Señor, y una pequeña ánfora llena de agua salida de la herida del costado. Esta agua era límpida y resplandeciente, y tan tenaz que no se derramó del vaso. Había también espinas de la corona, un trozo del manto de púrpura del exeoma, algunos fragmentos de los vestidos de la Virgen, reliquias de santana y otras muchas más. Eran siete los sacerdotes que trabajaban en aquel cisterrano, y llegaron algunos diáconos. Creo que depusieron encima el santísimo sacramento. Tuve mucho que hacer y tuve que librar muchas almas del purgatorio. La preciosa sangre me ayudó en esta hora. Tengo para mí que los apóstoles celebraron en otros tiempos la misa en este lugar. El confesor había recibido alguna reliquia sin nombre que pertenecieron a un reliquario del ducado de Dummé. Llevada esta reliquia a Ana Catalina, apenas estuvo en su presencia exclamando, ¡Punza, punza! Esta es la señal. He sentido una punzada muy aguda. En efecto, la llaga de su costado comenzó a sangrar. Tuvo luego una visión acerca de Longuinos, que contó en la siguiente manera. He visto al Señor muerto en la cruz. He visto todos los lugares y las posiciones. Y he visto al pueblo como en el día de Viernes Santo. Era en el momento en que debían ser quebradas las piernas a los crucificados. Longuinos tenía un caballo mulo, puesto que no era como nuestros caballos. Ese tenía el cuello mucho más grueso. Estaba fuera del círculo de los ajusticiados. Adanzó de a pie dentro del círculo con su lanza. Subió sobre la colina del Golgotha e hirió al Señor por la parte derecha. Cuando vio brotar la sangre y el agua, se sintió muy conmovido. Descendió del monte, montó a caballo y se dirigió rápidamente a la ciudad. Se fue a Pilatos y le dijo que tenía a Jesús por hijo de Dios y que no quería ser más militar. En efecto, dejó junto a Pilatos su lanza y las demás armas y se fue de allí. Creo que fue Nicodemo a quien encontró en su camino y a quien narró lo acontecido y desde aquel momento se unió a los discípulos. Pilatos consideró aquella lanza indigna y venganzosa. Como instrumento de suplicio y no quiso conservarla junto a sí. Creo que así la recibió Nicodemo del mismo Pilatos. Me parece que tenemos otra reliquia de Nicodemo. Teniendo esa reliquia en su armario, dijo una vez, ve aquí a los soldados con la sagrada lanza. Hay allí una partecita de la lanza del Señor. Es Víctor que lleva una partecita de la lanza dentro de su misma lanza. Tres solamente lo saben. Más tarde narró. Después del mediodía experimenté la sensación de como si la cruz del Señor posase sobre mí y como si su sagrado cuerpo estuviese muerto entre mis brazos, sobre mi brazo derecho. No lejos estaba la santa lanza en dos fragmentos, uno grueso y otro menor. ¿Cuál debía tomar para mi consuelo? Tomé el cerrado cuerpo y la lanza desapareció de mí. Desde entonces pude volver a hablar. En otra ocasión, miré mucho la sagrada lanza y me pareció como si fuese metida en la parte derecha y la sentí pasar hasta la izquierda, por entre las costillas. Puse la mano en la herida para guiar la punta entre una y otra de mis costillas. 9. Efectos de una reliquia de la Santa Cruz El diario del Dr. Wessener, con fecha 16 de octubre de 1816, contiene este primer relato de reconocimiento de reliquias. Habiéndole puesto ante los ojos una pequeña caja, Ana Catalina dijo, Esta cajita contiene una cosa muy preciosa, una partecita de la verdadera cruz. La tengo también sobre el pecho, una reliquia de la cruz. Tengo además una reliquia de la lanza. El cuerpo pendía de la cruz, pero la lanza estuvo en el cuerpo. ¿A cuál de las dos debo amar más? La cruz es el instrumento de la redención. La lanza ha abierto una ancha puerta al amor. Oh, ayer entré allí bien adentro. Era un viernes. La reliquia de la cruz hace dulces mis dolores. La reliquia de la lanza los aleja. Muchas veces cuando la reliquia de la cruz dulcifica mis penas, he dicho con confianza al Señor. Oh, Señor mío, si para ti se hizo dulce el padecer sobre esta cruz, ¿cómo esta pequeña parte de ella no endulzará mis penas? Habiendo extraviado en el cambio de domicilio esta reliquia, quedó afligida y rogó a San Antonio si la hiciera encontrar. El 17 de agosto dijo, San José y San Antonio estuvieron junto a mí, y San Antonio puso en mis manos el fragmento de la cruz que había perdido. 10. Un vestido de la Santísima Virgen 20 de julio de 1820 He descubierto de nuevo en aquel pequeño paquete de reliquias que me ha traído el confesor, un pequeño fragmento del paño de color oscuro que perteneció a la Madre de Dios. He visto con este motivo un cuadro relativo a la Virgen. Después de la muerte de Jesús, ella vivía retirada con una criada en una casa pequeña y solitaria. En una visión de las bodas de Cana, vi que María había llevado allí este vestido, cuya reliquia tengo. Era un vestido propio de una solemnidad. María vivía sola en aquella casita, donde la visitaban los discípulos, los apóstoles y San Juan. Allí no se albergaba ningún hombre. La criada iba en busca de lo poco que necesitaban para alimentarse. Los alrededores eran silenciosos y tranquilos, y la casita no estaba lejos de un bosquecito. He visto a María con este vestido, que visitaba y recorría lentamente un camino que ella misma había hecho disponer en la proximidad de su habitación, en memoria del camino doloroso que recorrió Jesús durante su pasión. Vi que primero recorrió aquel camino completamente sola, y midió la distancia de todas las estaciones, según el número de pasos del camino que siguió Jesús, pasos que María había contado tantas veces después de la muerte del Señor. Según este número de pasos, en los puntos en que a Jesús había sucedido algo notable, María ponía una señal, amontonando piedras o señalando algún árbol. Este camino terminaba en un bosquecillo, y la tumba de Jesús estaba señalada por una gruta abierta en una colinita. Después que la Virgen hubo señalado todo el camino, lo recorrió junto con su criada, sumergida en muda contemplación. Cuando llegaban a alguna estación, se sentaban y meditaban el misterio en su íntimo sentido. Rezaban y lo ordenaban todo para que fuese siempre mejor. He visto que María, con un pequeño burrito, esculpía en la piedra el significado de la estación, el número de los pasos y otras cosas semejantes. Limpiaron la pequeña gruta del sepulcro, y la hicieron más cómoda para orar. No existió en todo el camino ni cuadros ni cruces, eran simples descripciones que indicaban los pasos de la pasión. Este lugar dispuesto por María, se hizo con el tiempo muy bello y cómodo por las visitas de personas, y por repetidos arreglos. Después de la muerte de María, viadosas personas recorrían este camino, rezando y besando el suelo. La casa que habitaba María estaba separada interiormente, por ligeras paredes móviles, de igual manera que la casa de Nazaret. El vestido a que pertenecía esta reliquia, era el exterior que cubría el dorso, alargándose en algunos pliegues y llegando hasta los pies. Una de las partes superiores caía sobre la espalda y el pecho, y llegaba al otro lado, donde se unía por medio de un botón, formando así una abertura en torno del cuello. Con la ayuda de un cinto, era retenido a mitad del cuerpo. De este modo abarcaba ambos lados, partiendo debajo de los brazos y llegando a los pies. Cubría todo el vestido interior, o túnica, que era también de color oscuro. De los dos lados se abría aquel vestido exterior, mostrando el forro interior. Estos forros tenían rayas coloradas y amarillas, a lo largo y al través. Este fragmento de la reliquia, era de la parte exterior. Me parece que era un vestido, que se usaba en las solemnidades, y que se llevaba de ese modo, según los usos antiguos de los hebreos. Santa Ana usaba a uno semejante. La túnica, la parte anterior del busto y las mangas, estaban cubiertas con este vestido. La túnica tenía mangas estrechas, un tanto encrespadas en los codos y en los pulsos. Los cabellos los recogía dentro de una gorra de color amarillento, que descendía sobre la frente, formando pliegues en la parte posterior de la cabeza. Por encima llevaba un velo negro, de una tela delgada que descendía hasta medio cuerpo. Con este vestido he visto a la Virgen recoger el viacrucis en los últimos tiempos. No sé si lo llevaba porque era vestido de solemnidad, o porque en la época de la crucifixión del Salvador, tenía este vestido de luto bajo el manto que la envolvía. He visto a la Virgen en este lugar, ya muy avanzada en años, aunque en sus facciones no aparecía ninguna señal de edad, fuera de una expresión de más ardiente deseo y aspiración del cielo, que contribuía a transfigurarla divinamente. Aparecía siempre indescribiblemente seria y recogida. No la he visto reír. A medida que crecía en años, aparecía más cándida y transparente de facciones. Estaba delgada. No he visto arrugas ni el signo de decadencia en su rostro. Parecía como espiritualizada. Abierta la reliquia, he visto que era un fragmento de paño con rayas, largo como un dedo. 11. Otras reliquias de María Santísima, 14 de noviembre de 1821 Hice mi habitual viaje a la Tierra Santa, precisamente a ciertos lugares donde he visto reliquias de María, y supe la historia de ellas. Me encontré en Roma con Santa Paula, y me pareció que era el día de su partida para la Palestina. Parecía que fuéramos juntas a visitar aquellos lugares santos. No sé explicar cómo es que he visto tantas reliquias de la Virgen Santísima. He estado en un lugar, creo que se llama Chibuzi, donde se conservaba el anillo industrial de María, que ahora está en Perusa. He visto que en Chibuzi se muestra todavía en un reliquio una piedra preciosa blanca, que no es el anillo. De la historia del anillo que he visto por entero, solo recuerdo que un joven, al ser llevado a enterrar, se levantó del cajón y declaró que él jamás podría tener reposo, si su madre, que se llamaba Judí, mujer de mucha vanidad, no restituía a la iglesia al anillo nupcial que poseía, que era el de la Virgen. Dicho esto, se recompuso en el perretro. Estuve en un lugar, pero ignoro si es el mismo donde fue colocada primero la Santa Casa de Loreto, o si de allí provenían los utensilios que me fueron mostrados. No se los he visto en ninguna iglesia cristiana. Los que acudían allí parecían turcos, conservabanse platos y vasos de tierra, que se encontraban en la casa de Loreto cuando fue transportada a Dubroca. No sé si esos utensilios eran los verdaderos o los imitados que Santa Elena mandó a hacer. En Loreto hay muchas de estas reliquias. Santa Elena mandó encerrar tanto los verdaderos como los imitados en una urna de cristal bien asegurada para que dura hace mucho tiempo. Me parece que los utensilios que hay en Loreto son los verdaderos. Cuando los vi, estaban muy bien guardados debajo de un altar. He visto también, aunque no recuerdo el lugar, en una iglesia griega del Asia, un fragmento del velo de María de un color amarillo pálido. Habían sido distribuidos ya tantos fragmentos de ese velo, que había sido muy extenso, que no quedaba sino un pequeño trozo. Había llegado a aquella iglesia por medio de San Juan Evangelio. He visto un cuadro donde se me mostró cómo la gente disputaba acerca de si era reliquia verdadera o no. Un hombre temerario se quiso apoderar de aquel paño y quedó con la mano paralizada, mientras su mujer rezaba con mucho fervor por él. También San Lucas se encontraba allí, en medio de estos hombres, y dio testimonio de la autenticidad de la reliquia. Tomando el velo lo puso sobre la mano árida de aquel hombre y al punto sano. Lucas entrejo a aquella gente una declaración escrita de esta reliquia, y creo que el escrito existe allí todavía. Les contó su vida anterior y cómo se había dado al cultivo de las bellas artes y se había entregado a los viajes por diversos lugares, teniendo ocasión de ver a María cuando fue a Éfeso con San Juan. Habló también de los cuadros que había pintado. Estuve en un paraje donde se conserva un vestido exterior de María. Creo que es en Siria, en las cercanías de Palestina. Era uno de esos vestidos que María había hecho distribuir a dos mujeres poco antes de su muerte. Esta gente no era católica romana. Creo que eran griegos sismáticos. Tenían por esa reliquia una pomposa adoración y se gloriaban de poseerla. Creo que San Francisco de Asís había ido por estos lugares y obtuvo un milagro, o por lo menos la confirmación de la autenticidad de la reliquia. Es lo que allí donde se conserva la declaración de la autenticidad escrita por San Lucas, se guarda también una carta escrita por mano de María. Es muy breve y está maravillosamente conservada. La entendí por entero y quizás me venga de nuevo la memoria de su contenido. Juan había deseado que María le escribiese para cierto pueblo que no creía en lo que había predicado sobre Jesucristo. He visto un cuadro relativo a María y las fajas y pañales de Jesús, que se conservaban en otro tiempo en una magnífica iglesia de Constantinopla. El sitio donde se encuentran ahora estas reliquias no es conocido. He visto también que un peregrino que llevaba consigo una cantidad de reliquias de los vestidos y cabellos de María, volviendo de tierra santa, fue asaltado por ladrones y heridos. Los malhechores echaron al fuego las reliquias. El herido alcanzó a llegar hasta el fuego. Halló intactas las reliquias y recobró de pronto la salud. 12. Piedras sobre las cuales celebraron los apóstoles En Éfeso, donde estaba la casa de María, existe aún una piedra sobre la cual los apóstoles Pedro y Juan celebraban la Santa Misa. Cada vez que Pedro y Juan llegaban a la Palestina, visitaban la casita de Nazaret y celebraban allí la misa. Se había erigido un altar donde antes estaba el hogar. Un pequeño armario usado por María se había convertido en tabernáculo. La casa de Ana estaba situada en las afueras, a media hora del camino de Nazaret. Desde allí se podía llegar sin ser observado, por caminos extraviados, hasta la casa de María y de José en Nazaret, sobre una pequeña elevación. No estaba edificada precisamente en la colina, sino en la parte posterior, separada por un estrecho sendero, donde había una pequeña ventana, puesto que aquella parte era muy oscura. La parte posterior de la casa era triangular, como la casita de María en Éfeso. En este triángulo estaba el dormitorio de María, donde recibió el anuncio del ángel. Este triángulo estaba separado de la casa por la pared del fogón, que consistía, como en Éfeso, en una excavación en la pared, en cuyo centro, sobre el lugar de la leña, se elevaba una chimenina y terminaba en un caño que sobresalía del techo. En la extremidad de esta chimenea, he visto más tarde suspendidas dos campanitas. A derecha e izquierda, habían dos puertas que conducían a las estancias de María. En el muro del hogar se veían aberturas o nichos, donde estaban guardados varios utensilios. El pequeño lecho donde descansaba María estaba colocado en la parte derecha, detrás de una pared movible, especie de biombo. En la parte izquierda había un armario pequeño. Detrás del fogón había un tirante derecho de madera de cedro, sobre el cual se apoyaba el muro, y de allí salía otro tirante transversal, que se encendía hasta la extremidad del ángulo. El oratorio de María estaba a la izquierda. Solía hincarse sobre un pequeño taburete. La ventana se abría de frente, del lado opuesto. Las paredes rústicas estaban cubiertas de largas hojas, y encima de ellas pendían algunos tapetes de nintre. El techo en la parte superior estaba entretejido de cortezas de árbol, y en los tres puntos de los ángulos se veía un trabajo detallado que parecía una estrella. La del medio era más grande. Cuando María se retiró a Capernaum, la casita de Nazaret fue adornada, y se la consideró como un santuario. A menudo iba María desde Capernaum, a este lugar consagrado por la encarnación de Jesucristo, para hacer oración. Más tarde se colocaron sobre el cielo raso multitud de estrellas. Recuerdo que la parte posterior de la casa y la pequeña ventana fueron llevadas a Europa. Cuando pienso en esto, me parece haber visto que la parte anterior de la casa estaba caída. El techo no era agudo ni alto, y el borde un tanto levantado, de modo que se podía pasear alrededor. Todo el techo era plano, no tenía ninguna torrecita, sino solo la chimenea cubierta, por un techito como es costumbre. E hizo en Loreto muchas lámparas ardiendo en aquella sagrada casa. En el momento de la enunciación, Ana dormía en la parte izquierda, separada por un tábico cerca del fogón. 13. Constantino y su conversión Inicio de la nota Algunos historiadores dicen que Constantino fue bautizado recién en el ocaso de su vida. Niséforo llama a esta historia Figmentum Arianorum La tradición y el brevario romano están conformados con lo que ve a Ana Catalina. El breviario dice que fue librado por el bautismo de la letra y de la infidelidad. Esto último fue una añadidura, puesto que los parientes se quejaron de que se hiciese público que estaba atacado a Eletro. Fin de la nota Constantino tenía, por varias apariciones, gran confianza en el signo de la Santa Cruz. La hacía llevar en un estandarte delante de su armada con mucha veneración. Pero Ernesto se guiaba más por temor supersticioso, como hoy se ven a personas llevar amuletos sin devoción verdadera. Él creía que la cruz le ayudaba, pero tenía de Cristo la idea de un Dios como tantos otros del imperio romano. Oraba cosas buenas mezcladas con otras malas, y aún persiguió a algunos cristianos excitado por otros, aunque veneraba a la cruz como un signo que le traería suerte en sus empresas. El Papa Silvestre y otros sacerdotes tenían que ocultarse de su vista. Se escondían en las cuevas de una montaña. Las cosas llegaron a tal punto que Dios se sirvió del castigo para mejorarlo. Contrajo la letra y los sacerdotes y ólatras le dijeron que debía bañarse la sangre de un niño. Cuando oyó esto, hizo comparecer al Papa Silvestre y se hizo instruir en las verdades de la fe. Estuvo siete días haciendo penitencia y luego hizo bautizarse por el Papa Silvestre. El emperador entró completamente en el agua y salió sano de su letra. Cuando se vio limpio y conoció lo que era ser cristiano, mandó una carta a su madre con un mensajero, diciéndole que se había hecho cristiano, que estaba sano de su letra y que también ella se hiciera cristiano. La madre de Elena no sabía mucho del cristianismo, tenía veneración y deseo al Mesías. Había oído que el Hijo de Dios había venido al mundo por causa de los judíos. Por eso tenía a los judíos por un pueblo escogido y se relacionaba con sabios de esa raza. Cuando ella les dijo que el emperador se había hecho cristiano, levantaron un gran tumulto y se asustaron mucho. Ella escribió a su hijo diciéndole que si abandonaba el paganismo, por lo mismo debía haber abrazado la religión de los judíos. Cuando el emperador manifestó esto al Papa Silvestre, ésta le dijo que escribiera a su madre, llamándola a Roma en compañía de los sabios judíos para una disputa pública. Constantino escribió a su madre y ésta buscó los más sabios entre los judíos y partió con dos de ellos a Roma. Estaban presentes varios otros judíos en esta disputa y varios filósofos paganos, que decidirían quién tenía ventaja. He visto que Silvestre contestaba todas las objeciones de los judíos, los cuales se convirtieron, como también Helena la emperatriz, que fue luego a Jerusalén para buscar la verdadera cruz de Cristo. 14. Hallazgo y triunfo de la Santa Cruz Después de la muerte de Cristo, los judíos habían tratado de destruir todos los lugares que los cristianos consideraban sagrados. Habían hecho cavar pozos a través del camino donde Jesús había caído. Los lugares hermosos de verdor donde Jesús había predicado, los hicieron intransitables y a los jardines les habían puesto cercos. En algunos sitios habían tendido hasta pozos disimulados para que los peregrinos cayeran dentro. He visto que algunos de estos perfiles judíos cayeron ellos mismos dentro de los pozos. Habían desfigurado y puesto obstáculos en los caminos que llevaban al Calvario, abriendo pozos en algunos espacios y cercando otros con vallas. Muchos peregrinaban a esos lugares y habían obrado grandes maravillas allí. He visto que cavaron y bajaron la cumbre del monte Calvario y la tierra que sacaban de allí la desparramaban sobre los caminos. Los cinco lugares llenos de verdor que en forma de corazón había vivido allí y que llevaban al lugar de la crucifixión, los habían deformado. Cuando sacaron la tierra de la cumbre del Calvario, quedó una piedra blanca, desnuda, donde se veía un hoyo cuadrado de un codo de onda, donde había estado la cruz. Los he visto en este lugar trabajar penosamente con palancas y troncos de árboles para remover la piedra. Pero ella caía siempre más profundamente. Entonces cubrieron el lugar con tierra. El lugar del santo sepulcro era de propiedad de Nicodemo y quedó como estaba. Más tarde volvieron estos lugares a ser profanados. El jardín del santo sepulcro era ligeramente inclinado desde la altura en la cual había estado el sepulcro. He visto como cavaban y bajaban la altura y cubrían con la tierra el jardín y desparramaban y simulaban todo el lugar. He visto esta noche todo el lugar del sepulcro y el Calvario completamente cambiado y reconocido. Muchos caminos estaban cubiertos de escombros y cortados a través con otros caminos y sendas. El monte Calvario donde había otras alturas más y en medio de ella lugares de verdor estaba bajado e igualado en una gran extensión. Los dos judíos que habían venido con Helena para buscar la cruz tuvieron que fingirse aún judíos para saber de los otros el lugar de la cruz. Cuando de la conversación con los judíos supieron donde estaba el lugar del sepulcro y del Calvario, encontró Helena sobre el santo sepulcro un templo a Venus con mármores y figuras paganas. Sobre el monte Calvario estaba el ídolo de Adonis. Los judíos no querían decir donde estaba la cruz de Cristo y decían que se trataba solo de un antiguo judío. He visto a una mujer de gran estatura y majestad, ya de edad pero aún ágil, Helena, con un pelo que cubría una pequeña corona, entrar y salir en muchas casuchas y en oscuras cuevas, en los muros de la ciudad, ingiriendo datos. He visto también al pequeño viejo y demacrado judío de larga barba meterse en una y otra casucha, antes de que entrase la señora para preguntar. Una vez he visto que hizo congregar a muchos judíos. Otra vez he visto a Helena encaminarse con ese viejo judío y dos hombres que portaban un barreno largo hacia el lugar donde había estado la cruz. El templo del ídolo ya había sido demolido. El viejo judío no sabía tampoco con precisión. Y estuvieron barrenando en de alrededor y siempre más cerca, hasta que vieron una señal en el mismo barreno, que ya no recuerdo cuál era. Entonces empezaron a cavar allí. He visto a la emperatriz, cuando encontró el lugar, quitarse la corona y dejar suelto sus cabellos. Tomó algo de su cuello y del pecho y quitóse los calzados, dejándolo todo sobre una piedra blanca y limpia. Tuvieron que cavar un pozo muy profundo antes de hallar algo. Encontraron primero la cruz de un ladrón, luego no lejos de allí la cruz de Cristo, y después la otra. Encontraron la cruz de Cristo desarmada, pero los pedazos estaban allí en cierto orden. La tabla de la inscripción estaba algo más lejos, sobre ella el pergamino con la inscripción. Debajo de un madero del brazo de la cruz estaban los tres clavos enormes. El clavo de los pies era de un palmo y medio del árbol, los otros de un palmo. Elena mandó el clavo más grueso a su hijo Constantino. No puedo comprender por qué se dice que no podía reconocer la cruz de Cristo de las demás. Cuando yo las veo siempre diferentes unas de otras. Las cruces de los ladrones eran de madera redonda, sobre la cual el travesaño estaba sujeto con un tarugo de madera, y sobresalía por la parte de arriba. La cruz de Cristo era de madera cuadrada, algo más ancha que gruesa, ordenadamente trabajada, y los brazos estaban hincados dentro del madero principal. Tenía también un pequeño sostén para los pies, clavado con un grueso clavo que me pareció remachado. Este sostén de los pies se encontró en la cruz dado vuelta. He visto que Elena hizo levantar la cruz y la abrazaba. Desarmaron las otras dos cruces y las dejaron a un lado, como un madero sin valor. He pensado siempre en mi ingenuidad, que debía haber recogido la cruz del buen ladrón. Acudieron muchas personas al lugar. Los soldados tuvieron que intervenir para mantener el orden. He visto llevar la cruz en una gran procesión. Traían a hombres tullidos, enfermos y paralíticos, apoyados en los brazos de otros, y hasta en carritos, al paso de la procesión, y todos sanaban con solo tocar la cruz. Creo que se obraban estas maravillas para atestiguar la verdad de la santa cruz, y no para distinguirla de otras. El viejo judío se hizo cristiano y ferviente adorador de la santa cruz. Llevaba siempre la señal de la cruz en la parte derecha de sus vestiduras. Llegó a ser más tarde obispo de Jerusalén. He visto que Elena se hizo bautizar en Jerusalén, y mandó derruir el templo del ídolo que estaba sobre el santo sepulcro. Al principio no querían los judíos poner manos a la obra, pero se levantó una espantosa tormenta, y barrió todos los escombros de allí, y también muchas casas de los judíos edificadas alrededor. Entonces les entró a los judíos un gran temor, y empezaron a trabajar de veras. La primitiva entrada del santo sepulcro no fue más utilizada ni abierta, y se hizo una entrada al lado. Elena tenía entonces 50 años, y la había ocupada intensamente en edificar la iglesia del santo sepulcro. La iglesia cristiana estaba todavía sobre Sion, donde se había instituido la santa ecuarecía. Fin de las visiones